Amigos de Te Vemos, yo soy Brian López y hoy en Lo Que Tienes Que Saber vamos a hablar sobre la nueva ley del trabajo de home office. Bueno, como todos ya sabemos, a partir de abril, mucha gente empezó a hacer home office desde sus casas, se llevaron sus equipos de sus trabajos para sus casas y trabajar desde casa. Bueno, antes era, pues digamos, un poco desgastante porque tenías que cumplir cierto horario, pero como estabas en tu casa, aún tenías que seguir trabajando y te tenías que poner la camiseta, como dicen las empresas. Hoy vamos a hablar sobre esta nueva ley del trabajo. Esta nueva ley implica que ahora los jefes tendrán que darte una parte proporcional sobre tu gasto de la luz y del internet. Lo escuchaste bien, ellos tienen que pagarte una parte de lo que tú gastas sobre tu internet y sobre tu luz. Así que ponte pilas con estos nuevos datos. Otra de las cosas con esta nueva ley, bueno, ahora las empresas deberán instalarte el equipo, tus computadoras, darle el mantenimiento necesario y darte todo lo que necesites para que puedas realizar tus labores desde tu casa. Así es, ellos deben ir a instalar, tú no debes de preocuparte realmente por qué voy a hacer, no tengo una computadora. Bueno, la empresa o el jefe debe de brindarte todas las herramientas para que tú puedas trabajar desde tu casa con la mayor comodidad posible. En teoría, el salario debe de ser igual. Siempre y cuando realices las mismas actividades que realizabas en tu trabajo presencial, ahora las vas a hacer desde tu casa. Por este motivo, si haces las mismas actividades, no debe de cambiar tu salario. Y ponte bien al tiro porque, pues ahí algunas cosas pasaron en la pandemia que redujeron salarios. Así es que, con esta nueva ley, eso no se va a poder. También se debe de garantizar la ley a la intimidad. Micrófonos y cámaras solamente se deben utilizar cuando sea necesario. No en todo momento debes de estar conectados en videollamadas. Claro, van a haber videollamadas que tengamos que hacer con los jefes, con compañeros, pero esto solamente va a ser en ciertas ocasiones muy específicas. Los jefes no pueden abusar de las cámaras ni micrófonos que tienen nuestras computadoras, así que tu intimidad debe de estar siempre respaldada. Otra de las cosas que son una de las que creo yo que es una de las más importantes, ahora tienes el derecho a la desconexión. O sea, sé que ahora cuando cumplas tu horario laboral, digamos que terminas a las 5 de la tarde, bueno, a las 5 de la tarde, tú terminaste de trabajar, aunque estés haciendo home office, ya no te pueden molestar que el correíto que manda nos esto, que la cotización, a las 5 saliste y ahora tienes derecho a desconectarte completamente del trabajo, aunque estés en tu casa. Bueno, todas estas nuevas leyes se deben de actualizar en un nuevo contrato. Aún no entra en vigor, pero se está llevando a cabo, reformando el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Yo soy Brian López y los veo en Instagram, arroba, soy guión bajo, Brian López. Nos vemos.